¿Ya te has hecho la torre por eso o no? 24 ¿Cuántos de cebas, Coro, por cierto? Por curiosidad ¿Cuántos de ceba tu equipo? 190 Es más o menos lo que tengo yo con el de perforación Yo creo que tengo un poco menos Con el de perforación, con Lilia y el enano Creo que me quedo un 170 o por ahí Mira que bien Espérate Espérate, yo sí que tengo, yo sí que tengo Venga, para ti Vale, ahora métele Delieri con Escanor Y así te lo matas en turno 1 Y esperemos robar cartas de Delieri Uno de los dos Para hacerlo en 3 turnos Básicamente Vale, turno 1 Y ahora esperar robar cartas de Delieri Que se junten Que se te junten a ti Un par de cartas de Delieri Para cargarle la ulti Mira, perfecto, una Si tienes los dos ataques de Delieri Lo hacemos en 3 turnos Yo hago esto Pegas tú, pega tú Perfecto, tienes la ulti Y Podemos hacer en 3 turnos Vale Creo que voy a quitar un cuarto de vida Seguro con la de Delieri Seguro que le quito un cuarto Y la ultima de perfecto Segundo turno Segundo turno Ya, ya está Y tercer turno Todavía tienes los Gufus activos Pues perfecto, tío Perfecto Tercer turno Con Scanner también se hace Te das cuenta En 3 turnos 3 turnos D MS Este es lo que va a pasar Seguro que hayan De nombreux Aseg Chest Seguro que hayan Seguro que hayани